Muy buenas tardes comunidad metalúrgica vamos a continuar con nuestro curso de metalurgia extractiva bienvenidos a la clase número 9 correspondiente a los procesos hidrometalúrgicos en la clase anterior la clase número 8 hicimos una introducción general sobre la hidrometalurgia una pequeña reseña histórica y en qué consiste mirando fundamentalmente desde la perspectiva de un sólido y el líquido vimos las características del sólido y vimos un poco en general las características del líquido digamos que ese es el entorno general en que trabajamos y hoy en este momento nos vamos a centrar fundamentalmente en los procesos hidrometalúrgicos en los procesos de lixiviación y los procesos de precipitación pues bien tal como lo hablamos en la charla anterior la hidrometalurgia fundamentalmente consiste en la disolución de un sólido en presencia de un agente líquido un agente solvente como logramos disolver aquella especie de interés que está en el sólido y la pasamos a la fase líquida eso es lo que nos interesa fundamentalmente queremos desarrollar un proceso de extracción selectivo entre un ciclo de un sólido a través de un líquido y que la especie sólida que tiene la especie sólida que tiene el elemento de interés reaccione para que ese elemento pase a la fase líquida eso es lo que fundamentalmente queremos y después por un proceso de precipitación ese licor que es la especie de interés que está en fase líquida la pueda precipitar y se me separen otra vez la parte de interés que va a quedar en sólida y la parte líquida que la voy a reciclar en el proceso en resumen yo tengo un metal de interés en sólido y tengo un solvente que es el medio mediante el cual voy a hacer la extracción hago el proceso de disolución y a mí me van a quedar ahí dos corrientes me va a quedar el líquido cargado lo llamamos la solución enriquecida el licor que es aquel solvente enriquecido con la especie de interés en inglés lo llaman la pregnant solution o sea la solución cargada y adicionalmente me va a quedar un sólido ese sólido ya no tiene elementos de interés es un sólido que voy a llamar estéril entonces tengo dos corrientes el sólido que no me interesa para el trabajo metalúrgico y el líquido que es la solución cargada el licor soy responsable de ambas corrientes yo como metalurgista debo tener muy claro que desde el punto de vista ambiental debo controlar la especie sólida que la voy a llevar a un lado y la especie líquida que la debo sacar y cargar entonces tengo el licor y el sólido y lo sólido lo debo disponer adecuadamente debo hacer una disposición correcta de ese sólido y aplicar las técnicas metalúrgicas correspondientes y me queda el líquido que es el que voy a desarrollar y voy a precipitar entonces cuando hago el proceso de precipitación me queda un sólido precipitado que es el que quiero obtener ese es mi producto final y un líquido al cual ya le descargue el material de interés en la mayoría de los casos ese líquido se reincorpora anualmente al proceso y hace un ciclo por lo tanto no tengo que tirar yo tengo un circuito cerrado en algunos casos se agota y debo desarrollar un proceso de abiertimiento pero en condiciones adecuadas desde el punto de vista ambiental eso es lo que debe tenerse en cuenta y manejarse pero bien, en resumen los procesos de lixiviación que es a los cuales nos vamos a enfocar en este momento son procesos de reacciones de un sólido con un líquido en otras palabras una reacción heterogénea así como lo hablamos en el capítulo de cinética y la lixiviación consiste fundamentalmente en el ataque del soluto el sólido por parte de ese solvente de eso se trata fundamentalmente el proceso de disolución la disolución o la lixiviación en general es un proceso que es bastante común no es un proceso que se restrinja o que se limite únicamente al mundo de la metalurgia extractiva sino que la disolución, la lixiviación son procesos bastante comunes en la naturaleza por ejemplo, tomarse un café tomarse un café no es otra cosa que un proceso de lixiviación yo tengo un café sólido y lo pongo en contacto con un líquido a una temperatura adecuada agua caliente y el agua es capaz de extraer las sustancias de carácter organoléptico es decir, que tiene un olor, un sabor propio que hace que tenga un aroma y eso es el lixiviado, es el licor cargado y ese licor cargado tiene las propiedades muy interesantes lo mismo pasa con un té lo mismo pasa con una aromática o lo mismo pasa cuando tengo un relleno sanitario una acumulación de basuras propias de una comunidad que se ubican y se colocan en un determinado lugar se acomodan, esto es un sólido y el agua, el agua es correntía o el agua lluvia pasa a través de él y hace un proceso de lavado finalmente van a salir unos productos líquidos que los llamamos los lixiviados en ese caso hay que hacer un tratamiento previo porque esos productos no se pueden disponer no se pueden tirar directamente a las fuentes de agua esos lixiviados son productos que han sido cargados o que ha sido un proceso de disolución disolvieron las basuras que están en el relleno sanitario y van siguiendo su curso esos productos de lixiviación los lixiviados son productos muy importantes y hay que tener cuidado con ellos si no se pueden verter directamente pues bien, eso es lo que nosotros queremos hacer queremos obtener un licor cargado con material de interés ese es el proceso de lixiviación pues bien, nosotros debemos garantizar como metalurgistas en este caso hidrometalurgistas debemos garantizar que ese metal de interés o ese mineral de interés o esa especie de interés que está en el sólido está lo suficientemente expuesta para que el solvente la ataque llegue y se ponga en contacto con él eso es un punto fundamental debemos garantizar que hay contacto entre la parte de interés y el solvente a veces eso no ocurre a veces eso no ocurre el material no está lo suficientemente expuesto y entonces debo realizar procesos de adecuación del concentrado es decir, debo generar una condición físico-química para que el concentrado se pueda disolver adecuadamente en algunos casos no se puede por tamaño de partícula entonces debo garantizar que hay una exposición y en algunos casos no se puede porque el sólido que queda expuesto no es soluble o no es lo suficientemente soluble con un determinado solvente en ese caso debo realizar pretratamientos etapas previas a la disolución etapas previas a la lixiviación para que realmente se dé el proceso eso sucede cuando tenemos por ejemplo sólidos covalentes o mayoritariamente covalentes ese tipo de sólidos no reaccionan fácilmente como vimos en la clase anterior no reaccionan fácilmente con los solventes polares ¿por qué? porque no se disuelven porque no forman los iones entonces en ese caso se recurre a tratamientos como por ejemplo la tostación como por ejemplo la calcinación o como por ejemplo alguna reducción en algunos casos algunas oxidaciones en particular la tostación puede dar lugar a sulfatos que son solubles porque son sólidos iónicos o puede dar lugar a sólidos como óxidos que no son muy deseables desde el punto de vista de metalúrgico la calcinación también puede romper cierto tipo de enlaces que permitirían una disolución posterior y la reducción también porque la reducción es un proceso de eliminación de oxígeno y rotura de enlaces covalentes y por lo tanto daría que las especies puedan disolverse a continuación digamos que eso es una serie de tratamientos previos que se realizan para que los procesos de disolución sean adecuados digamos eso desde el punto de vista del sólido pero también yo debo considerar el análisis realizar el análisis desde el punto de vista del líquido en este caso del agente solvente lo vamos a llamar agente elixiviante pues bien el agente elixiviante que se utiliza debe ser lo suficientemente selectivo para que disuelva la especie de interés o sea para que vaya directamente y ataque la especie de interés pero solo y solo y únicamente la especie que me interesa porque puede existir que disuelva varias de las especies presentes en el concentrado y quizás eso no sea lo más deseable entonces para que yo las razones por las cuales yo podría escoger o debería escoger un agente elixiviante son muchas y diversas y es ahí donde debo tener un criterio de selección adecuado el primer criterio digámoslo así que se debe tener en cuenta para escoger el agente elixiviante es el costo del reactivo o sea mientras el reactivo sea más fácilmente accesible pueda acceder más fácilmente a él pues obviamente va a ser más deseable y a menor costo para que los procesos no se eleven en su costo pero no solamente ese es el criterio un criterio fundamental es la selectividad es decir que ese agente elixiviante vaya y disuelva exactamente el mineral que yo quiera es lo que pasa como por ejemplo cuando voy a trabajar un proceso de cianuración un proceso de obtención de oro el cianuro el cianuro de sodio o el cianuro de potasio en algunos casos cianuro de calcio el cianuro es un es un agente elixiviante perfecto para el oro ¿por qué? porque es muy muy selectivo él va y selecciona el oro también puede servir para otros pero en general es muy selectivo para el oro y hay otros agentes elixiviantes que no son tan selectivos como por ejemplo los ácidos particularmente ácido sulfúrico el ácido sulfúrico es un agente de disolución que es capaz de disolver muchos metales no solamente uno puede disolver muchos entonces en ese caso pues quizás no sea muy deseable para escoger el agente de la exiliación debo tener muy claramente establecido cuáles son las características físico-químicas de mi soluto en este caso particular de mi concentrado de ese sólido que quiero atacar en qué condiciones está si es un sulfuro si es un óxido si es un silicato es decir cuáles son las características de ese soluto de ese concentrado para poder decidir cuál es el agente que voy a utilizar no es lo mismo trabajar con agua que trabajar con ácido que trabajar con una sustancia de pH básico fundamentalmente ¿bien? bien ¿qué tanto puede reaccionar? ¿qué tanto puede reaccionar ese reactivo ese agente de la exiliación con el entorno? el entorno fundamental es el reactor donde estoy realizando la exiliación porque puede darse el caso que el reactor pueda reaccionar con el agente de la exiliación y no es lo deseable hay que tener eso claro y un punto muy importante y es ya lo decíamos ahora yo si yo soy un metalurgista consciente si yo soy un ingeniero que estoy pensando adecuadamente en el entorno y se incluye el ambiente entonces debo tener claro que yo soy responsable de todas las corrientes que se generan decíamos ahora que después de la exiliación hago la precipitación después de la precipitación elimino o retiro el elemento de interés que lo precipito en fase sólida y me queda un agente que en todo caso puedo reciclar que puedo recuperar para volver al ciclo estar haciendo permanentemente los ciclos de recirculación porque son fundamentales para la economía de los procesos digamos que esas son características importantes para determinar el tipo de agente de exiliación que necesito pues bien en cada caso particular según el sólido que tenga y según el líquido que tenga se me van a dar unas reacciones químicas y esas reacciones las debo considerar desde la perspectiva termodinámica es decir debo saber si la reacción se va a dar o sea tiene permiso termodinámico una energía libre de Gibbs menor que cero y adicionalmente que si tenga que se tenga permiso cinético es decir que existan las condiciones cinéticas para que la reacción se dé hay una serie de aspectos que nosotros consideramos que vimos en las clases tanto de termodinámica como de cinética que son las factibilidades que se van a dar para que cada caso se pueda desarrollar estamos hablando de los procesos de energía libre de Gibbs la reacción que me da lugar a la factibilidad termodinámica el delta de la reacción y en el caso de los procesos hidrometalúrgicos que son procesos electroquímicos indudablemente entonces también debo conocer no solamente la ecuación de Gibbs sino la ecuación de NERDS donde yo encuentro las condiciones de potencial las relaciones de potencial químico y de pH que se presentan porque tengo una reacción de oxidación y una reacción de reducción y tengo que tener claro cuál es el equilibrio que se presenta entre las diferentes fases en ese sentido yo debo construir los diagramas de fase que me dan lugar a los equilibrios y cuando conozca los equilibrios pues puedo romper los equilibrios en el caso de la hidrometalurgia el caso digamos el diagrama de equilibrio de fases más interesante es el que llamamos el diagrama EH-PH el diagrama de potencial versus pH que también se conoce como el diagrama de Pur-B o Pur-Bice bueno existen muchas formas de llamarlo es el diagrama que me muestra el equilibrio de las especies que están reaccionando a una determinada concentración en un determinado potencial y a una condición de pH esa variación de EH-PH la conocemos como el diagrama de Pur-B y por lo tanto tenemos que tener claro de qué se trata digamos que son los puntos más importantes desde la perspectiva del proceso termodinámico genético hidrometalúrgico y entender cuáles son las características más importantes que voy a considerar muy bien vamos a explorar entonces ya habiendo determinado que el proceso es factible termodinámico y genéticamente que conozco los diagramas de equilibrio conozco el diagrama de Pur-B conozco el diagrama de Gibbs conozco las condiciones de la exiliación entonces vamos a decir cómo vamos a estudiar cómo realizo ya desde el punto de vista tecnológico la operación de la exiliación y aquí vienen aspectos tales como los métodos de la exiliación aquí yo lo que me interesa desde el punto de vista de ingeniería aquí estamos hablando de ingeniería y me interesa saber cuáles son las condiciones que me permiten encontrar la máxima recuperación desde un punto de vista económico es decir con un análisis de costos que tenga máxima recuperación al mínimo costo digamos que esa es la imagen esa es la idea de un proceso desde el punto de vista de ingeniería de una manera técnica ¿cuáles son los factores que debemos tener en cuenta? pues los que ya hemos hablado la concentración de los reactivos es decir la concentración del soluto la concentración del solvente y que me permitan la obtención de ese producto final que ese producto final es el producto de la exiliación a unas condiciones termodinámicas adecuadas temperatura presión concentración tiempo todo eso digamos que son los aspectos que tengo que tener en cuenta entonces veamos los métodos más comunes de la exiliación el más sencillo el método de la exiliación más sencillo es aquel método que se hace directamente in situ que se hace en la roca propiamente en la roca es decir yo tengo una roca mineralizada con un determinado mineral de interés adicionalmente porosa permite la población la porosidad y el flujo entonces lo que se hace fundamentalmente es que se hace una perforación esa perforación además de inyectar permite recuperar entonces se inyecta el reactivo la solución de una solución se inyecta el reactivo el reactivo fluye a través de la roca y después por una bomba se atrae se obtiene el producto se puede recuperar y eso permite la realización del ciclo me va a quedar una solución cargada y la solución cargada la voy a precipitar fundamentalmente digamos que esa es una característica muy importante para determinar la licidez in situ es una operación relativamente sencilla desde el punto de vista de operaciones no tiene muchas operaciones no tiene muchos cambios y adicionalmente quizás no sea muy eficiente pues porque se pueda perder alguna solución al interior de la roca que no pueda recuperarse plenamente digamos que ese es el primer tipo de método de la exiliación hay un segundo método que llamamos la exiliación in situ pero forzada donde no solamente tengo un pozo que inyecta y recupera sino que tengo dos pozos un pozo que inyecta y un pozo que recupera o sea yo tengo la roca es una roca que está fragmentada es una roca que prende una mineralización particular quizás esto se hace in situ porque no se tenga la economía necesaria para poder extraer y hacer la minería en la roca esto lo llaman una minería química o una minería in situ entonces la exiliación in situ forzada es una exiliación que se hace en el mismo lugar por dos pozos distintos esto se hace hay evidencia pues bastante evidencia en los procesos de recuperación de la roca si la roca no está si la roca no está naturalmente fragmentada se puede fragmentar esto es lo que se hace y se conoce también en la recuperación de hidrocarburos como método no comercial es fracking cosas como estas que lo que hace es forzar la recuperación en Estados Unidos se utiliza bastante en los procesos de en los procesos de recuperación de hidrocarburos procesos de recuperación de uranio también se utiliza en las zonas desérticas cosas como esas donde hay mucha infraestructura tenemos otro tipo de lixiviación que es la lixiviación en los botaderos yo tengo ya las escombreras algunas escombreras pueden tener ciertas mineralizaciones y que desde la perspectiva los procesos no sean muy atractivas pero las condiciones de mercado puedan hacer que sea de alguna manera factible obtener algún tipo de recuperación de este material entonces lo que tenemos es en la escombrera se hace la inyección de la gente elixiviante es una inyección directa sobre la pila sobre esa pila del botadero el agente elixiviante va percolando a través de la superficie y ese material que drena se puede recuperar en una piscina esto es lo que veíamos hace un rato cuando hablábamos de los botaderos de los procesos de recuperación o los procesos de tratamiento de basuras que tienen las ciudades cuando se depositan y después el agua se inyecta o el agua cae o el agua de filtración recorre el botadero entonces es muy similar un proceso muy similar lo que se hace fundamentalmente es que aquí ya se inyecta y después se recupera en un tanque de recolección digamos que lo que conocemos como una lixiviación en un botadero pero también puede hacer la lixiviación en pilas o sea el material se saca de la mina se acomoda con una determinada granometría en unas pilas alrededor de ciertos 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 espacios previamente adecuados más adelante veremos algunas fotos y lo que se hace es que se inyecta se inyecta el agente elixiviante sobre la pila con una determinada distribución con una determinada frecuencia y el material percola a través de la pila y se recupera en una solución la solución cargada o la solución rica en el licor se recopela en una determinada condición y de ahí se bombea al procesamiento y precipitación eso es lo que llamamos una lixiviación en pila también se llama una lixiviación en cancha estos son procesos de alta aplicación aquí tenemos algunas imágenes que lo recrean aquí tenemos las canchas de recuperación otra imagen de los mismos tengo aquí las pilas y aquí los sitios donde recupera aquí tengo una pila y esa pila que está recuperándose son imágenes bastante típicas de procesos digamos que esas son los tipos de lixiviación los métodos de inyección en comillas pasivos ahora hay otros más activos ya vamos a utilizar los tanques ya en lugar de tener una pila un botadero o insito lo que tenemos es un tanque entonces traigo el concentrado y lo pongo en contacto con el agente de lixiviación un tanque de percolación es un tanque donde no hay mucha no hay mucha interacción desde el punto de vista de cinética simplemente se mueve se deja ahí y en un tiempo después por un falso fondo se recupera el material que se lixivi pero realmente es un proceso de poco uso y también lo puedo hacer en estanque es lo mismo en lugar de tener un tanque de percolación tengo un estanque que es básicamente lo mismo aplico el mineral y dejo que el material de inyección el solvente pase a través de él y después lo recupero en una piscina lo más común desde el punto de vista industrial pues es la lixiviación por agitación que yo lo que hago es tener un tanque agitado un tanque agitado donde aplico donde estoy con mi concentrado y aplico el solvente digamos que lo que interesa determinar es un tiempo de agitación y aquí hay una serie de variables que son importantes tener en cuenta el tipo de agitador la forma del agitador la altura del agitador la manera como se da la mezcla como se ubica la posición más alto más arriba son factores a tener en cuenta el fondo del agitador las características el fondo del tanque perdón las características del agitador la presencia o no presencia de bafles que permitan hacer de alguna manera obstáculos a la acumulación este tipo de tanques como estos tanques agitados pueden generar acumulación acá donde no haya mucha movilidad eso se rompe de esta manera con este tipo de procesos o este tipo de fondos fondos diferentes que hacen que el material cambie aquí tenemos una imagen propia de unos tanques agitados grandes en este caso son tanques de cianuración para obtención de oro fundamentalmente hay unos tanques que son un poco diferentes aquí lo que tenemos fundamentalmente es que hay una relación de diámetro alto muy diferente a los tanques de agitación aquí lo que tenemos es una condición de longitud versus diámetro mayor que uno entonces eso hace que estos tengan una forma alargada lo llamamos tanques pachuca y los tanques pachuca también son agitados esta es otra forma de tanque pachuca donde tenemos una longitud y tenemos una inyección de aire para que la reacción se dé de manera digamos muy activa eso se ve de alguna manera también en los diferentes circuitos un circuito es una relación que presenta varios tanques de agitación digamos que eso es una característica fundamental vamos entonces a mirar las reacciones pero ya esto lo veremos este es un caso particular cuando veamos la química del oro lo vamos a ver con un poco más de detenimiento en el caso del oro fundamentalmente tenemos el oro en presencia de la gente elixiviante que es el cianuro de sodio con las condiciones que permiten que la reacción se dé en presencia de oxígeno y en presencia de agua la reacción de agitación aquí tengo entonces el sólido el sólido que es el soluto con el solvente y las condiciones que eso permite que pase cuando se realiza la elixiviación en este caso ya veremos la cianuración que básicamente es una oxidación acomplejamiento cuando eso pasa entonces me forma un complejo que es soluble que es el complejo de agrocianuro que está en solución en presencia de otros elementos que se generan en la mezcla básicamente lo que tengo es un sólido acompañando un líquido me queda un líquido y me queda finalmente un sólido inerte que es el que no va a reaccionar muy bien con eso entonces nos queda la perspectiva del proceso de disolución entonces ya en este momento lo que tenemos fundamentalmente es un líquido cargado un líquido cargado es decir un licor donde en la fase líquida tenemos la especie de interés y ya nos quedaron las arenas esas arenas son las que yo voy a descartar esas arenas las debo acomodar debo soy responsable desde el punto de vista ingenieril de ellas ambientalmente son muy importantes si ya bien ya no tienen mineral de interés deben acomodarse adecuadamente en un sitio y por lo tanto deben cumplir con unas exigencias desde el punto de vista ambiental en este momento entonces nos vamos a concentrar en la corriente líquida esa corriente líquida lo que tiene es el licor ese licor lo que tiene es el metal de interés o la especie de interés y ahora vamos a realizar un proceso que llamamos precipitación que es el segundo en importancia desde la perspectiva hidrometalúrgica muy bien que es lo que queremos hacer fundamentalmente yo lo que debo es precipitar separar la especie metálica o la especie de interés del líquido es el líquido que voy a reutilizar posteriormente en otra perspectiva y me va a quedar un sólido aparte que es la especie que yo estoy buscando que muy probablemente después deba llevar a una condición afino o de mejora en cuanto a su calidad eso es lo que voy a hacer con el tema y finalmente pues entonces voy a tratar de precipitar o cementar que es la otra palabra que se utiliza cuando voy a participar del proceso como todo como todo proceso es una reacción electroquímica donde lo que estoy haciendo fundamentalmente es haciendo un intercambio cationico o un intercambio diónico entre las partículas del líquido y la precipitación o sea el espacio donde va a precipitar básicamente se conoce como una cementación tenemos el metal en solución ese metal que está en líquido y lo voy a poner en contacto con un metal que está en que está en condición elemental entonces lo que va a haber es un intercambio iónico y este metal de interés el metal en este caso se me va a precipitar y muy probablemente este otro metal que se quise utilizando para cementar pasa a solución eso es básicamente lo que vamos a hacer lo que vamos a entender como el proceso de cementación o precipitación que me permite que yo ya obtenga el metal de interés aparte ese metal de interés este metal de interés muy posiblemente no está en estado final este quizás no sea el estado final del metal porque aquí debo aquí normalmente en estos productos de cementación se presentan se presentan situaciones como impurezas y esas impurezas pues obviamente las debo mejorar y llegar a un producto final que es el que me permite que el material se pueda utilizar adecuadamente entonces es lo que llamamos precipitación en caso del oro particularmente ya lo veremos con un poco más de detenimiento cuando veamos la metalurgia del oro es que yo puedo utilizar un proceso este producto de disolución o sea el complejo aurocianuro lo voy a precipitar y se puede precipitar utilizando un material como zinc en polvo donde hace que el oro se precipite y el zinc entre en solución o puede utilizar un proceso que se conoce como carbón activado cualquiera de los dos son posibles lo que se trata es de determinar cuál es la mejor condición hoy de manera moderna lo que se utiliza es carbón activado pero pueden utilizarse incluso otras vías de reemplazamiento yo debo tener muy claro que estas estas condiciones normalmente se hacen en ausencia de oxígeno entonces por eso cuando se utiliza zinc el proceso se conoce como se conoce como proceso Merrill Crow utiliza una torre de vacío para eliminar el oxígeno presente y hacer que la precipitación sea mucho más eficiente no siempre se hace en ausencia de oxígeno es lo ideal es lo ideal en otros casos no se hace porque no se cuenta con la bomba de vacío y se hace directamente eso permite que se obtenga oro o producto final precipitado metal precipitado pero hay pérdidas hay pérdidas que es importante tener en cuenta bien ese proceso Merrill Crow es el que se hace en presencia de en ausencia de oxígeno perdón digamos que yo voy a trabajar con ese con ese sólido ese zinc ese zinc después lo puedo tratar y recuperar para volverlo a llevar a los procesos y el 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 agente el exiliante en este caso cianuro se puede una vez que se ha precipitado se puede sacar del sistema y llevar nuevamente a recuperación a utilización o si lo quiero pues si ya no me sirve por cualquier circunstancia se ha desgastado pues lo puedo lo puedo pasivar para que el material no se no se da en la otra técnica pues hay una serie de digamos de aditivos que lo permiten manejar la otra técnica que se utiliza fundamentalmente es la de técnica de precipitación por carbón activado aquí aquí bueno aquí hay una representación tengo una representación sobre cómo es el proceso yo tengo la la solución rica la solución rica se bombea por la torre de vacío para eliminar el oxígeno la torre de vacío le saca el oxígeno mete a un tanque de desagradación y ahí precipita el polvo de zinc el polvo de zinc se adiciona a la solución de cianuro y eso hace que se precipite el oro entonces lo voy a recoger en una filtro prensa y la solución ya que no tiene oro se puede recircular digamos que ese es el concepto fundamental y también yo puedo precipitar con carbón activado el carbón activado realiza una función muy similar que lo que hace es que precipita ahí lo que tengo que hacer es un proceso de precipitación sobre el carbón el carbón se carga ese se conoce como pruebo sadra ese carbón cargado ya después debo someterlo a un proceso de desorción que es básicamente un proceso electrolítico digamos que una vez que pues yo tengo el complejo de cianuro y se precipita sobre la superficie del carbón me queda el oro precipitado ahí y después hago un proceso de disolución con ácido con más cianuro y en presencia electrolítica para que realmente se pueda obtener finalmente el oro como polvo final digamos que esas son las condiciones generales de los procesos de disolución y con esto pues entonces daríamos digamos terminado por terminado la explicación de los procesos hidrometalúrgicos de disolución y de precipitación y ahora lo que sigue son los procesos de afino que básicamente lo que me permiten es garantizar la calidad del producto que finalmente quiero obtener bien muchas gracias entonces por la atención y lo que vamos a hacer a continuación es estudiar un poco más los procesos metalúrgicos sobre todo de obtención de oro para conocerlos en su detalle muchas gracias y los espero en la próxima clase chau